Aleluya, Dios tú reinas, Aleluya en cielo y tierra, Aleluya Dios tú reinas, Aleluya en cielo y tierra, Aleluya, Dios tú reinas, Aleluya en cielo y tierra, Aleluya, 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 Aleluya Hoy clamamos a ti para que Señor el cielo sea abierto abre el cielo Señor, abre el cielo sobre nosotros abre los cielos de esta nación, abre los cielos sobre esta nación Dios nos humillamos, nos humillamos abre el cielo, abre el cielo, desciende, desciende y visítanos Señor a la una, a las dos y a las tres, grito de júbilo fuerte, fuerte, fuerte vamos a gritar Jesús ahora, Jesús, 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 vamos grítalo, grítalo, Jesús, 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 Jesús vamos, vamos, fuerte, fuerte, fuerte no hay otro nombre dado a los hombres en Costa Rica mediante el cual podamos ser salvos no hay otro nombre que queramos exaltar sino el nombre de Jesús tu amor mi querido tu amor mi querido tu voz con fuerza es tu voz con fuerza es solo en ti Señor me ha hallado libertad me has guardado me has Me has sustentado, me has hecho completo en ti, me has guardado, me has sustentado, me has hecho completo en ti, me gozaré, solo en ti, me alegraré, por siempre en ti. Y legalmente, desde este lugar, limpiamos Costa Rica, todo lo que ocurre en este lugar, que haya traído maldición, que haya traído poder demoníacos, que haya instigado al diablo para venir a tomar nuestra nación. Anulamos todo el poder de las diablas, anulamos todo el decreto, anulamos toda la acción. Y decretado, levante su mano, que Costa Rica solo le pertenece a Jesucristo. Y dime, solo dime una vez más, con tus palabras, dulces palabras. Ahora profetízalo y dime, mi destino, y se hace claro cuando alumbra mi camino. Con tus palabras, con tus palabras, mi corazón atiende a estar, y por volverte a escuchar, y solo vuelve a decir, y sé que todo cambiará. A quién iré, a quién iré, a quién iré, si solo tú tienes palabras de mí, a quién iré, mi esperanza, a quién iré. A quién iré, a quién iré, si solo tú tienes palabras de mí, a quién iré. No queremos ir a nadie más, no iremos a nadie más que a ti. Jesús, de norte a sur, de este a oeste, arriba y abajo. Esta nación es tuya. Como pueblo tuyo, Señor, te honramos, te glorificamos y nos humillamos ante ti para darte a ti todo el honor, toda la alabanza y el reconocimiento de tu grandeza y tu señorío. Jesús, recibe la adoración de tus hijos. Te amamos, te adoramos y sabemos que el destino de nuestra nación está en tus manos, no en manos de hombres. A ti sea el honor y la gloria y la alabanza. Donde quiera que estés, donde quiera que estés, toma a alguien de la mano fuerte. Si tú necesitas a ese Jesús, si necesitas restaurar tu vida con ese Jesús, que es tu Rey, vas a orar conmigo esta oración. Alguno de ustedes me ayuda. Vas a orar después de mí esta oración. Dí conmigo en voz alta. Los demás me ayudan con ellos a su lado. Diga conmigo, Señor Jesús. Otra vez fuerte, Señor Jesús. En este día, vengo a ti. Porque tú eres el Rey de reyes y me has mandado llamar para restituirme mi salvación y para darme tu perdón y tu misericordia. Yo te confieso hoy como el Señor de mi vida, como mi salvador y pongo mi vida en tus manos, mi familia en tus manos y te doy la gloria y recibo tu perdón. Recibo el poder de tu sangre que me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en este día soy restaurado. Me he restituido a mi posición delante de ti y te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza. Levanta tus manos al Rey de la gloria. Vamos, todos levantando manos, todos de pie esta mañana. Vamos, a la cuenta de tres, todos levantando manos, todos batiendo las manos al Rey de gloria. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, levantando manos, vamos. Poderoso Dios, vamos. Hay una atmósfera de gloria. Hay una atmósfera de presencia divina. Ponte de pie, ponte de pie, levanta tus manos al cielo, levanta tu voz al Rey de gloria. Y declaramos juntos. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Esta señora que está aquí Es invitada para oír la palabra de Dios Esa noche Y esa noche se reconcilia con Dios Pero es madre adoptiva Tomó la decisión de adoptar a J. Cole Solórzano En unas condiciones que solamente Alguien que tenga un corazón como el de Dios Lo puede hacer Los médicos no daban ningún resultado para él Sencillamente que era un niño que podía morir O vegetal toda su vida Su cabeza caída Sus manos, hermanos Ronnie, hermanos Sus manos moradas, sus dedos Como lo saben los pediatras que pasa esto Pero además de esto Convulsionaba todo el tiempo Terrible Y de último le encontraron un hematoma Del tamaño de su hígado O sea, un niño de unas condiciones increíbles Dios mío, ¿qué hacer? Pues ella pasó al altar cuando llamaste Para orar por los enfermos ¿Saben qué hizo Dios? ¿Saben qué hizo Dios? El niño quedó totalmente sano Tómese de la mano y levántela Como un acto profético Como un testimonio vivo Que la juventud de Costa Rica Será lo que Dios determinó Que fuese una generación profética Una generación de cambio Que hoy se rompe la maldición De los decretos del diablo Sobre la juventud de Costa Rica La juventud de nuestra nación No será para servirle al diablo Ni a la droga Ni al sexo ilícito Ni al alcohol Sino que será una juventud Que manifestará el carácter de Jesús En todo Costa Rica Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Dale toda la gloria al rey Sea la gloria al rey Sea la honra y el poder Sea la gloria Que toda la gloria al rey Toda la tierra reconozca Que el cielo gobierna Que toda Costa Rica Reconozca que el cielo gobierna Que toda la tierra reconozca Que toda la tierra reconozca Que toda la tierra reconozca Que el cielo gobierna Que toda la tierra reconozca Que toda la tierra reconozca Que toda la tierra reconozca Que el cielo gobierna Decimos Que toda la tierra reconozca Que toda la tierra reconozca Toda la tierra Que el cielo Hoy Costa Rica reconoce Hoy Costa Rica reconoce Hoy Costa Rica reconoce Que el cielo gobierna Aquí Sabe y me gustaría hacer algo sencillo Pero es tan hermoso Cuando a veces tenemos Los teléfonos celulares Los utilizamos para muchas cosas Para algunas que son buenas Y otras que no son tan buenas Pero que le parece Si todo aquel que tiene Su teléfono celular Y ojalá tenga una luz Lo pueda encender así Y lo pueda mover Y que todos podamos Ver las luces De uno y otro lado Si usted tiene Su teléfono celular Sáquelo ahora Si tiene un flash Bueno saque fotos Aunque sea intermitente Pero si tiene un flash constante Vamos muévalo Muévalo así Vea que hermoso se mira Vamos saque su teléfono celular Y aproveche Aproveche a tomar fotos Para que vea Lo hermoso que se mira Ese montón de luces Que iluminan este lugar Sabe lo que significa Esa luz Es un pequeño destello Nosotros dice la palabra Que somos luz Cuantos dicen amén Vamos todos Enciendan sus teléfonos Todavía se ven Que algunos pueden Seguir encendiendo Vamos Se van añadiendo Más y más Vea que hermoso se mira Así como las estrellas Del cielo Hoy estamos mirando También una multitud De luces Que están en este lugar Que han sido llamados Para ser lámpara En el camino De esta nación Cuantos dicen amén A eso Aleluya Y él esta noche Está listo Para tocar tu cuerpo Para tocar tus ojos Para tocar tu cuerpo Porque el Dios del cielo Está preparándote Para que seas Un testimonio más De su poder Y de su gloria No sé con qué enfermedad Viniste No sé con qué desesperanza Tú llegaste a este lugar No sé cómo está tu corazón Pero el poder de Cristo El poder del Dios Que congregó a miles de jóvenes En este lugar El poder del Dios Que detuvo la lluvia El poder de Dios Que cambió lo vir Y lo menospreciado Está esta noche aquí Para sanarte Aleluya Gloria a Dios Dios está haciendo milagros En los huesos Articulaciones Músculos Vamos Dele un fuerte aplauso Al Rey de Gloria Dios sigue haciendo milagros Si usted todavía No ha recibido su milagro Ponga su mano Y vuelva a orar Porque Dios puede hacer Algo maravilloso Fabricio Nos tiene noticias De algo que haya hecho El Señor Si Aquí tenemos una hermana Que se llama Una joven ¿Cómo te llamas? Kimberly Kimberly ¿Qué fue lo que te pasó? Este Bueno yo toda la vida Tenía que usar lentes Porque me dijeron De que tenía un problema En el ojo derecho Que era perezoso Y que no podía ver bien Que no podía ver de lejos Y que por eso Lo tenía que usar Y una hermana Se me arrimó Y me dijo ¿Usted quiere que ore por usted? Yo sí Y me dice Ella ¿Y qué es lo que tiene? Entonces yo llegué Y le dije Y ella oró por mí Yo estaba orando Y yo le dije Señor Dame señales De que tú Has hecho un milagro en mí Y ahí fue cuando Empecé a sentir Un temblor en mis piernas Y en todo mi cuerpo Y empecé a llorar Y yo le dije Gracias Porque él una vez Me salvó De una anemia Que tenía Y yo iba avanzada Y yo le dije Señor Sáname Y me sanó Y ya ese es el segundo milagro Que ha hecho Te sanó del ojo Entonces Sí Aplauso al Rey Aplauso al Rey Aplauso al Rey Ella tenía 18 años De no poder Ponerse de pie Ella viene Se acaba de levantar De su silla de ruedas Y ella tomó la decisión De venir caminando Porque ha dado pasos de fe Vienen ayudándola También por supuesto Pero ella dijo Hoy yo me levanto De esta silla de ruedas Por el poder de Dios Te bendigo Te bendigo Mi amor ¿Cómo te llamas? Patsy Daniela Daniela Cuéntame ¿Qué pasó? No sé De repente estaba orando Y sentí un calor Mujeron todo mi cuerpo Y algo me dijo Mi corazón Párese Llegaron ellos A orar por mí Quise pararme Y caminé Hasta ahorita acá Y vas a caminar más En el nombre de Jesús Y ya no volverás A esa silla de ruedas En el nombre de Jesús Lo declaramos Que todo el estadio Le aplauda fuerte Al Rey Por favor Vamos Enciéndase en ese aplauso Todavía Dios puede Seguir haciendo milagros Vamos Todavía podemos Un testimonio más Donde el pastor Andrés Tal vez él haya encontrado Algo más Pero Dios quiere Todavía hacer un milagro Tú dices Ya a mí no me sucedió nada Ya a mí no me pasó nada Puede ser que Al regresar a tu casa Acostarte en tu cama Hoy por la noche Dios te sorprenda Con un milagro ¿Cuántos dicen amén? Hoy puedes acostarte Enfermo Con un tumor Con un cáncer Pero mañana El dictamen médico Que vas a recibir Va a decir Completamente sano Aleluya ¿Habrá algún testimonio más Que estemos recibiendo? Sí Pablo Aquí donde Fabricio Se desató algo fuerte Aleluya Aquí tengo Aquí tengo a tu cuñada Que quiere Contarnos lo que Dios hizo hoy Primero tu nombre Para que todos lo escuchen Carla Nancy Bendiciones a todos Yo he padecido De un dolor en la columna Muy fuerte Desde hace muchos años Y yo sé que Dios Me sanó hoy Una hermana Oró por mí hoy Y una muchacha Que no conozco Me dijo Dios La ha sanado Y yo sé que Dios Me ha sanado Y le doy toda la gloria Y toda la honra a Él Toda la gloria Y la honra a Él La gloria es Él La honra es Él Mi vida es Él Soy propiedad de Jehová La gloria es Él La honra es Él Mi vida es Él Soy propiedad de Jehová Soy propiedad de Jehová Él La gloria es Él Más 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 Gracias.